bienvenidos estimados amigos a su programa 21 a la carta yo sigo con la fiebre mundialista y espero que ustedes también este día voy a preparar una deliciosa crema de guisantes dedicada a holandes una receta casera holandesa que usted y su familia la van a disfrutar y mi colega césar benini va a estar preparando una deliciosa lasaña de zucchini así que amigos no perdamos más tiempo vamos a un corte e iniciamos inmediatamente después el tiempo de preparación de esta deliciosa receta es aproximadamente 40 minutos su grado de dificultad del 1 al 10 vamos a ponerle 1 porque es súper sencilla y la ocasión es ideal para un buen almuerzo en un día que usted no tenga ganas de complicarse mucho y tenga ganas de comer rico así que amigos pasemos a ver los ingredientes que vamos a utilizar en esta deliciosa y sencilla receta pimienta negra, sal, hoja de laurel, cebolla, guisantes secos, zanahoria, papa, apio, agua y salpichón italiano yo ya tengo mi agua hirviendo así que vamos a quitar esta por acá todo lo hago para ganar un poco de tiempo voy a poner mi hojita de laurel y voy a colocar mis guisantes secos se llaman split en inglés usted puede encontrarlo en todos los supermercados ahí por donde están los frijoles y el arroz voy a agregarle un poco de sal ya vamos a agregarle pimienta y esto tiene que cocerse por aproximadamente 35 a 40 minutos así que mientras eso empiece a cocerse yo voy a picar mis vegetales que se los voy a ir agregando a medida los vaya picando vamos a empezar con la cebolla vamos a cortarla finamente o sea brunoise acá rápidamente vamos con la segunda o sea con la segunda mitad porque es una cebolla pequeña ok vamos a poner el lápiz también de un solo vamos a quitarle las hilachas molestas hay mucha gente que no le importa a mí en lo personal si me molestan las hilachas verdad así que si usted quiere quíteselas si no quiere no se las quite vamos a ver aquí tiene un poquito de oxidado vamos a quitárselo también mejor vamos a eliminárselo todo ok vamos a picar también brunoise un brunoise no tan fino pero pero si trate de que esté delgadito y chiquitito verdad ok ya teniendo la cebolla y el apio vamos a agregarlo acá necesitamos que ya vaya tomando sabor nuestros guisantes y estamos con esta en esta semana las recetas que voy a hacer son recetas las recetas de mis favoritos a ganar la copa del mundo verdad estamos con esta receta muy típica y muy común en holanda así que vamos dedicados a holanda en este día mis finalistas que yo quiero que yo quería ok en toda la semana la papa nos va a ayudar a darle textura cuando nuestra sopa esté lista así hacerlo ayudarle a que espese verdad tenemos cinco minutos para finalizar esta receta así que aquí vamos amigos verdad picamos déjeme contarle que también los holandeses no sólo tiene la opción de ponerle salchichón no que también usted puede ponerle costilla de cerdo ahumada o posta de cerdo ahumada ahí todo depende de su gusto verdad yo decidí en esta ocasión ponerle salchichón yo decidí en esta ocasión ponerle salchichón a mí así me gusta aunque repito ya la he hecho en casa poniéndole costilla de cerdo verdad ok agregamos nuestra papa nuestra zanahoria ahí vamos a cortar nuestro salchichón en rebanada inclusive podría utilizar el salchichón de cojute súper rico pero como estamos cocinando dedicados a holanda le hemos puesto un salchichón europeo voy a agregarle la mitad de mi salchichón y vamos a dejarle la mitad para cuando volvamos después de pasar a saludar a nuestros televidentes adelante señor director aprovechamos este momento para enviar cariñosos saludos a dolores lilian almada arisa santaela marielos martínez gladi gonzález y eduardo mónico saludos desde el corazón amigos y amigas yo voy a tomar el resto de mi salchichón y vamos a saltearlo acá un segundito a que se ponga ligeramente doradito o a que se caliente para añadírselo al resto de mi sopa de lenteja como le digo mire como está está medio deshecha eso que ahí si usted quiere puede dejarla cociendo más hasta que se deshaga totalmente unos segundos un par de minutos menos y nos queda más enterita ahí es cuestión de gusto verdad hay gente inclusive que lo que hace en este momento la licúa y después le pone encima los los salchichoncitos verdad yo voy a empezar a servirla en lo que se doran mis mis salchichón y voy a utilizar este plato como una porción familiar es lo que voy a servir yo no voy a servir una porción individual wow hasta el olor nos mata entre más espesa que le quede como diría mi hijo más mejor papá ok tiene que quedarle así espesa ok vamos a limpiar ahí la orilla ya voy corriendo vea licenciada si vea me apuro vea bye ok vamos a tomar unas de las que están más doraditas vamos a colocarlas ahí acá acá y la llevamos a la mesa para que usted y su familia disfruten este delicioso platillo casero holandés vamos a un corte comercial un corte comercial un corte comercial un corte comercial Bienvenidos otra vez a su programa 21 a la carta esta mañana en inicio de semana Les tengo una fabulosa receta El tiempo de preparación va a ser alrededor de unos 7 minutitos El grado de dificultad va a ser de un 2 Y la ocasión perfectamente puede ser un almuerzo Veamos nuestros ingredientes Aceite Sal Requesón Zucchini Berro Tomate Jamón prensado Toledo Lo que vamos a hacer es que usualmente tendríamos que llamarlo lasaña Pero no es una lasaña sino que en vez de la lasaña lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a escupar jamón en vez de pasta Pero vamos a llamarla lasaña de calabacita Así que fíjense ustedes lo que vamos a hacer Vamos a poner aquí un par de rebanaditas de jamón De jamón prensado Toledo Y fíjense bien ustedes Ya tenemos nuestra primera parte Y vamos a empezar a cortar rodajitas bastante finas Y creo que con esto amigos y amigas vamos a tener suficiente Así que las vamos a poner de igual forma todas en el platito Y de esta forma también ya tenemos listo nuestro mise en place Que así se llama cuando todo uno prepara las cosas de cocina Así que vamos a empezar a poner todos nuestros aritos de calabacín Sobre nuestro jamón prensado deliciosamente Toledo Y ya con esto las vamos a estirar un poquito También tenemos un par de rodajas de tomate Así que de igual forma Vamos a cortarlo Y vamos a poner también un par de rodajitas Por acá encima Nos hizo falta un par de rodajitas más Así que nosotros las cortamos Y las ponemos Ahora nuestro siguiente paso Es un poquito de requesón por encima Y vamos a tratar de estirarlo Lo más que nosotros podamos Si no se puede No importa Pero lo importante es que tratemos Y también de innovar Acuérdense amigos y amigas Que la cocina es inventos Imaginación y creatividad Ante todo Y ya tenemos esto Y vamos otra vez A poner nuestro jamoncito Toledo Para cerrar Con nuestro Lazado Venimos Y la metemos Al horno Tenemos nuestro plato Que también esto nos va a ayudar Mucho para nuestro montaje Vamos a guardar esto Vamos a quitar un poquito del camino Y vamos a empezar a poner Una cama De berro Sobre nuestro plato Ya con esta camita de berro Esperamos también De que Nuestra lasaña De zucchini Ya esté cocinadita La sacamos del horno Y vamos a agarrar Un par de espátulas Y vamos a tratar De meterla Por en medio Con mucho Cuidadito Que no se nos vaya A desparramar Mucho la cosa Pero ya Una vez Montadito La ponemos Ya sobre Nuestra camita De berro Y tenemos Ya Nuestro plato De lasaña De jamón Con calabacini Listas Así que Amigos y amigas Hemos terminado Nuestra receta Gracias a Toledo Recuerden Sintonizarnos mañana A la misma hora En el mismo canal Pórtense bien Que Dios me los bendiga Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!